El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo les digo a ustedes que me escuchan Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los difaman Al que te pegue en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegues la túnica Dale a todo el que te pide Y al que tome lo tuyo No se lo reclames Hagan por los demás Lo que quieren que los hombres Hagan por ustedes Si aman a aquellos que los aman ¿Qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes ¿Qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir ¿Qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar nada en cambio Entonces la recompensa de ustedes será grande Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos Sean misericordiosos Como el Padre de ustedes es misericordioso Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Estamos en el centro, en el caracú de las bienaventuranzas Según San Lucas Capítulo 6 Del 27 al 36 Pero yo puedo irbeiteñando Yo puedo irbeiteñando Y termina con lo esencial y fundamental Que justamente las bienaventuranzas Que significa la misericordia Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso La misericordia Para hacer un resumen de todo esto que nos dice Porque es etama, ética, tumo, allá, lleva yeiqueja 것os, allá, epaitea lleva uno a uno Pero me parece que es muy claro Más claro que esto El agua solamente Bájese la mísero cordis, corazón, corazón con el pobre. O sea, este que es la imagen de mi Dios. Entonces, la misericordia surge desde adentro, queridos amigos. Pero recuerden que la misericordia es sobre todo, ¿saben qué? Es la oportunidad, es una hermosísima oportunidad que el Señor nos da, nos pasa la mano para sacarnos del barro, para sacarnos del barro. Nosotros estamos en el pecado, y la misericordia de Dios nos pasa, nos levanta, nos saca del barro. Pero ahora, queridos amigos, nos pone en el buen camino para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y hagamos nuestro camino. Está conmigo, ya lleva, yo sobre todo eso lo digo de gente que viene y te comenta situaciones, ¿verdad? Estaba me a perdonar la semana, ¿ves? Estaba me a perdonar. A veces dice no, así como dice el Evangelio, vos tenés que ser misericordiosa, 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 eso me tenía que perdonar siempre, setenta veces siete. Yo después le digo ya no, dale una patada y chao, che, porque quiere decir que... ¿Qué estamos haciendo? Misericordia no es eso, queridos amigos. Misericordia es seguramente esa patada que te dio y que te dijo chao, chao, ¿verdad? Pero la verdadera misericordia, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Te ayudo y te doy la oportunidad y te saco de la situación porque vos te das cuenta que hiciste mal, hice mal, Señor. Por eso la misericordia necesita antes el arrepentimiento, el compungirse del pecado, arrepentirse. Y entonces viene ahí el propósito de enmienda, Señor, quiero enmendar esto, allí se acoáñan de hallar. Y ahí está la misericordia, ahí viene el perdón. Por eso después dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman, al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra. Es una lista maravillosa. Pero, ¿por qué, queridos hermanos? Porque con la misericordia, la oportunidad que hacemos de sacarle del barro, es porque esa persona se da cuenta y dice, Señor, me doy cuenta que he fallado. Me doy cuenta, Señor, que hice un camino equivocado. Pero con la segunda oportunidad. oigo que tengo música dame una oportunidad una cosa así y pube dame bueno pero con ambas pero por qué queridos amigos porque justamente la oportunidad que Dios nos está dando es para que nosotros volvamos a retomar el camino de la santidad volvamos a tomar el camino del bien que el Señor nos da que así sea que así sea